Pues, otra vez, que hay dos tipos de funciones que tienen asintotabellismo. Una son las que son una cosa así, que lo explica más, que lo explica siete veces ya. Son así, que tienen más de muy mínimo, por tanto las derivadas se pueden igualar a cero y las dos soluciones. Y las que son así. Que no tienen más de muy mínimo, que siempre son crecientes, lo crecientes. ¿Vale? Y como me voy a calcular, no hablo de valores. Y yo, pero cuando le valores sí, bueno, dibujarlas más o menos, pero tú no tienes que dibujarlas. A lo mejor te lo piden. Y te lo piden saber cuáles son las a. ¿Qué ha? Las cintas es menos uno. Me la ves uno. Y la orifontada es X más dos. ¿Cuánto? X más dos. ¿No? Sí. Vamos a ver que el color es más. Claro. Es el color es más. ¿Ya no se ha visto la sesilla? No, no. Así es el color. Sí. Los días tengo que hacer el tema. Tema, ya no me haces mi el tema. La torta ahora. Se ahorra 10 años de doctoría. 10 o 20 años de doctoría. 10 años. 10 años. ¿Ya? Una torta. Ahora. Se lleva el berrinche. Pero una pena más. No, que el berrinche lo lleva el padre y la madre. 10 años. No, hombre. Cada vez que se equivocada. Tengo que irme a ver que un poco de trabajo en la puerta. Menos uno por la izquierda. No toca al niño. Con un trauma. No lo tienes tú. Por eso no toca al niño. Niño no lo va a pasar a nadie. No. Me pasa a ti. Y eso lo veo mal. Es que no me pasa a pegar a un niño. No, no. Te van a estar haciendo... Te van a pegar a una foto. Pero... No, bueno. Esto está bien nada. Es una porrea. Es una porrea. Es una porrea. Si no, bueno. Eso está bien nada. Es una porrea. No, ya me había puesto aquí. No se ve bien. Aquí. Si yo tengo una postura. Cuenta. No habrá visto. 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 Esto. Esto lo vamos a poner. Lo que no puede ser es maltrato. Lo que no puede ser es maltrato. Es maltrato psicológico. Es maltrato. Aparece un niño desgollado promovido por la isla. Generada. A partir de cualquiera. A partir de su madre. La semana de la semana de la semana de la semana de la semana. No habrá visto. No habrá visto. Aquí. No habrá visto. Menos infinitos. Menos. Vale. Y ahora. La obligo. Lo que no puede ser todos los días pagando para. Que hay niños menos 12 de hambre en África. Coño. Cober dinero. Y nos vamos a África. Y la niña pobre. Que te suspenda. Y a la otra de la nada. Eh. Pues ahí estamos gastando recursos. Gente que no. Eh. No se puede hacer. Más que quiere que te diga. Si tuviera tu hijo. Contá estudiante. Si lo he enseñado. Pero aquí le callado. Callado. Pero callado. Esa. Con un maldito. X mapa. Vamos a ver. La misma. Es que es la misma. Es que es la misma. Es la misma. Es la misma. No hay. No hay. Que no tiene punto singular. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Porque lo dice. Porque lo dice. Porque lo dice. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Es que es la misma. Sí. Es si. Es decir. Te refiero. que la niña. Tú eres mayor de él, tienes cabeza y tanto bien. Vea su cabezón. Vamos a ver. Menos 1 por la izquierda más infinito. Menos 1 por la derecha menos infinito. La función en menos 10, la acíntota está encima de la función. La acíntota, la función está por encima de la acíntota, esto es más grande que él. Y la función aquí está por debajo de la acíntota. Como he dicho, esta siempre creciente. No va a tener máximos mínimos, es el otro tipo. El otro. ¿Quién inventó los Macintons? Que yo y el otro. ¿Quién es el de nosotros? Bill Gates y el otro. Siempre hay otros. Los Quijotes y otros. Batman y otros. Hay dos más y el otro que es negro. ¿Qué? Hay dos más y el otro que es negro. Hay dos más y el otro que es negro. Hay dos más y el otro que es negro. Diversidad en el universo más grande. Claro, claro. Pero el negro siempre hace. No, pero siempre es que muere primero. Delivada. No, en esta se queda para frente. Yo sí que en el único sitio donde no muere el negro es Churnove. Le decía a todos lados. No muere, pero le dan una de tiro. Y las paletas pobres van a estar a llevar. Cada capítulo está en el hospital. Vale, ya. Esto va siempre positivo. ¿Por qué? Porque siempre es creciente. Toda. Esa función pasa por el punto. Cero, dos. Cero, dos. No, dos. No, dos. Ya, te la he vuelto y ahora. Paso en la derivada para demostrar que esto es siempre positivo. Porque esto no tiene solución. Vale, vale. No tiene solución. Todo tiene solución menos la muerte y esta ecuatoria, ¿vale? Pero es que tienes que demostrar que es siempre positivo. Cualquier número de moda es positivo. Entonces, como la derivada es siempre positiva, siempre creciente. Y esto lo expliqué yo antes. Cuando caí la derivada, abríste.